Marcelo Tinelli que como contamos, tuvo que sacar el alambrado de su casa porque subió el agua, tuvo que sacar la iluminación porque los vecinos se quejaban y no podían jugar el pulito en la playa como siempre ahí en la bollita. Y ahora tuvo una multa, multaron a Marcelo Tinelli. Y otra vez se le ocurrió andar con este auto, este vehículo por la playa, algo que está prohibido en Punta del Este. Y entonces le llegó la multa, como a cualquiera de Uruguay, vos sabés que las leyes son muy estrictas, así que con multa inauguró la temporada de Marcelo Tinelli, que no se hizo ningún problema, por supuesto. que recomienda películas que le dijo el Tirri por Twitter y a otra cosa mariposa. Con la familia, contento. Ahora, pero más allá de la multa, perdóname, él tiene que saber que eso es peligroso. Nada más sea que pueda pagar o no la multa. Hay algo que no se debe hacer. Ha habido famosos accidentes. Él es todos los años, la verdad que todos los años anda en ese aparatito en el que va. Bueno, y les cuento que, para cerrar el tema Tinelli, que las cosas con el idea del sur, es que parece que aquí no ha pasado nada, bueno, aquí no ha pasado nada, solamente 27 despidos y están trabajando en la nueva temporada del programa para este año. Ya está la mudanza en marcha también. Sí, por un lado está la mudanza y por el otro lado ya están haciéndose las listas de quienes van a participar en los programas de Idea del Sur. Así que, señores, aquí no ha pasado nada, solamente 20 personas se quedaron sin trabajo. Nada más y nada menos. ¡Nos vamos!